Alba Redondo sería un buen fichaje para el Real Madrid. Vente y lo analizamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de una futbolista que a cierto sector de aficionados vía redes sociales del Real Madrid femenino, gusta y bastante. Y una futbolista que sin género de dudas está haciendo una magnífica temporada en un Levante que está siendo el gran rival del Real Madrid de cara a la segunda plaza por la Women's Champions League, muy por encima de Real Sociedad y obviamente del Atlético de Madrid. Pues bien, en este vídeo básicamente, me encantaría que seáis activos y comentéis y deis vuestra opinión, vamos a analizar si Alba Redondo sería un buen fichaje de cara a la línea ofensiva del Real Madrid para la próxima temporada. ¿Sería una jugadora que nos mejorara en lo que requiere el Real Madrid? ¿Sería una futbolista que nos haría mejorar las prestaciones competitivas mirando también a todo lo que tiene que ver Europa, que tiene que ser un pico de progresión de la sección fémina del Real Madrid? Pues aquí lo vamos a comentar. Y no me voy a andar con rodeo, sinceramente. Creo que Alba Redondo no es un perfil de jugadora que debiera de fichar el Real Madrid. ¿Y por qué, Quique, por qué Alba Redondo, Alba Redondo, perdón, no la consideras interesante para el Real Madrid en 23-24? Pues bien, mis argumentos son los siguientes. Goles, obviamente, que está marcando en el Levante. Y además, con el Levante tenemos, pues, esa relación de jugadoras que nos están dando rendimiento. Es la realidad. Es un equipo que nos ha surtido de jugadoras muy interesantes. Rocío Gálvez, Iván Andrés, Ester González... O sea, obviamente, Sanditoletti... De distinta manera hay jugadoras interesantes y es un club que trabaja muy bien y que puede ser un buen puente luego para que el Real Madrid trabaje este perfil de club. Pero creo que el Real Madrid tiene que dar un impulso en materia de fichajes. Y si no puedes fichar cracks mundiales, sí que tienes que fichar otros perfiles físicos de potencia, de velocidad y a nivel de experiencia. Creo que el Real Madrid tiene que perfilar el mercado internacional en, sobre todo, la línea ofensiva. Se ha demostrado que con muy buenas jugadoras como Naikari o Ester, Ester, exjugadora granota, que hizo muy buenas cosas en el Levante, no nos da, quizá, para competir ante los mejores equipos de Europa. Y nada me hace pensar que Alba Redondo sea una futbolista con un techo mucho más alto que Ester, por ejemplo. No me parece a mí que vaya a mejorar muchísimo las prestaciones goleadoras y de juego que puede generar Ester González, con todos los matices diferentes que tiene cada uno de ellas. Porque, obviamente, son distintas. Pero se dedican, obviamente, a generar y, sobre todo, a finalizar situaciones área, como tal y como está demostrando Alba Redondo esta temporada en el Levante. Creo que es una futbolista que, dentro de que tiene velocidad y descaro, creo que tampoco es tan rompedora como lo que requiere el Real Madrid. Estamos hablando de que el Madrid está valorando fichar a Romil Eukter, que es una jugadora que va a gol por partido en una liga menor, pero una futbolista que ya va siendo titular con Países Bajos y una futbolista que tiene una constitución física y unas prestaciones de velocidad, potencia y de remate que Alba Redondo no tiene. Es un perfil de delantera que no tiene el Real Madrid, que es lo que debe intentar trabajar el Real Madrid. Sea el Eukter o otra futbolista de ligas internacionales que, a lo mejor, no hay en España. Pero Alba Redondo no me parece que, por categoría, por velocidad, por potencia, por perfil, sea una jugadora que nos vaya a dar mucho en una posición que, de verdad, es una posición donde tienes que marcar diferencias si quieres mejorar. O sea, tú puedes tener, a lo mejor, una lateral derecho de la Liga Española. De hecho, está sonando Ollana Hernández, que es una jugadora con mucha proyección. Pero creo que en todo lo que tiene que ver con el área ofensiva, donde ahí es donde tienes que marcar las grandes diferencias, ahí es donde hay que meter dinero y mejorar con respecto a lo que hay de verdad, donde de verdad el Madrid ha notado su techo de cristal con respecto a los grandes equipos de Europa. Es ahí donde el Madrid tiene que mirar allende nuestras fronteras y de manera internacional. Buscar jugadoras altas, rápidas, con gol, que se puedan pelear de verdad con las centrales, que puedan ganar las duelos de velocidad en el corto espacio y en el largo, sobre todo, que para las contras puedan hacer daño cuando el Real Madrid está en bloque bajo defendiendo. Jugadoras que te den salida directa de balón, como Romy Leuchter, Alesia Russo, otro perfil de jugadora diferente al que es Alba Redondo, que algunos matices de eso te va a dar, pero no a un nivel ni notable ni sobresaliente. Creo que es una jugadora que no es tan diferencial como algunos venden dentro de la Liga F. O sea que esa es mi opinión de una jugadora internacional por España, buena futbolista, pero que no da esos matices tan diferenciales con respecto a lo que ya tenemos en la parcela ofensiva. Es más, os diría que para ir a por un Alba Redondo me quedo con Ester, que ya conoce, el club ya ha demostrado marcar cierto volumen de goles o bastantes goles, esa es la realidad, y que Alba no creo que considere que sea mucho mejor que Ester González y que vaya a mejorarla mucho. La verdad, no veo el efecto de mejoría buscando una jugadora a perfil a Alba Redondo, pero esto se puede adecuar a otras buenas jugadoras patrias que están jugando en nuestra Liga. Creo que de verdad tenemos buena materia en España, pero creo que el Real Madrid tiene que poner focus, sobre todo en el fútbol internacional. Luego, pues oye, si tú fichas a Ollani que termina contrato y para competir el lateral derecho ahí, con a lo mejor Kenti o con Lucía Rodríguez, pues bueno, a ver, no es un fichaje que me ilusione muchísimo, aunque creo que es una jugadora con una buena proyección. Pero donde de verdad el Madrid tiene que meter inversiones en la zona de extremos, gente con experiencia o con calidad, con velocidad, con uno para uno y con determinación. Y ahí Alba Redondo, en todos esos aspectos o en la mayoría al menos, se me queda un poquito corta para lo que requiere el Real Madrid. Pero de igual manera, al margen de mi opinión sincera, vosotros también la podéis tener de manera distinta a la mía. Como siempre, dejar vuestro comentario al respecto y si consideráis que Alba Redondo sería un magnífico fichaje para el Real Madrid y que nos mejoraría de verdad, pues dímelo, oye, cuéntamelo. Y si piensas como yo, también déjame tus argumentos que están cerca de los míos. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.